Chicos vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a ver el crack del Atlético de Madrid que quiere fichar el FC Barcelona y lo último de Messi que te va a sorprender, vamos a ello ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver varias noticias por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like sin más dilación Vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver el mal momento que está pasando Jean-Claude Todibó en sucesión al Benfica, hay jugadores que parecen destinados a fracasar desde el día 1 de sus carreras deportivas y pese a contar con cualidades físicas para poder hacerlo y ese es el caso de Todibó, el zaguero francés propiedad del FC Barcelona no atraviesa su mejor momento De hecho no lo ha conseguido mostrar desde hace mucho tiempo, sucesión en el Benfica parecía una buena oportunidad para dar por fin un paso adelante Pero nada más allá de la realidad, Jean-Claude Todibó aún no ha disputado ni un solo minuto con su nuevo club, durante su corto préstamo en la Bundesliga defendiendo los colores del Sarke 04 Mostró problemas físicos y tampoco pudo disfrutar mucho de un equipo de capa caída, ahora otra pesadilla en Portugal, tras la sombra de Jean-Bertogen y Nico Tamendi Pero lo peor de todo es que su panorama de regreso al FC Barcelona no es mejor, las lesiones de Piqué y del Englet que les mantendrán apartados de los terrenos de juego varias semanas Los constantes problemas físicos de Umtiti, la inexperiencia de Ronald Araujo Sin embargo Ronald Koeman no contaba con el francés y si confiaba en el uruguayo y en Oscar Mingueza El canterano culé que tan buen rendimiento está ofreciendo este tramo de temporada El joven jugador del filial apunta a mantenerse en el primer plantel Blaurana, sitio que podría haber ocupado Jean-Claude Todibó Nada le sale bien al joven central galo que está perdiendo unas temporadas vitales en su progresión y desarrollo con el talento que sigue teniendo Y es que chicos el Barcelona no tiene suerte en las sesiones, le pasó también con Juan Miranda Le ha pasado ya con varios jugadores que se han cedido si no disputan los minutos que necesitan para rodarse y volver al equipo Vamos ahora a hablar chicos de Pedri y es que fue en la recta final del mercado estival de 2019 Cuando Pedri dejaba la Unión Deportiva Las Palmas para firmar con el Barcelona Si bien continuó toda la temporada pasada cedido en la escuadra insular Y ahora que el joven centrocampista de 18 años brilla con el cuadro culé Conocemos que otro grande europeo lo quiso En este caso y como bien desvela Sport Mediaset hablamos del Milan Club que intentó su fichaje en aquellos momentos Pero que no estaba dispuesto a abonar los 5 millones de euros que pedían los canarios por el traspaso Finalmente el actual director deportivo azulgrana Ramón Planes se adelantó Por tanto chicos se deben estar arrepintiendo Milán no querer haber pagado solo 5 millones de euros por Pedri Vamos ahora a hablar chicos del Barcelona que quiere ir a por Felipe para sustituir a Gerard Piqué Piqué estará varios meses de baja por la lesión que sufrió en el Wanda Metropolitano Y Ronald Koeman se ha quedado con pocos efectivos en defensa Por lo que el club busca hacer malabares para traer algún efectivo para la primera línea Con la necesidad de reducir masa salarial parece complicado un fichaje en Can Barça Y tendrían que elegir entre Depay, el deseado de Koeman y uno o dos defensas A día de hoy Eric García es uno de los elegidos El diario ASA ha informado este martes que el Barcelona continúa mirando al mercado de fichajes Y se ha fijado en el central del Atlético de Madrid Felipe Un jugador que ha dado el nivel y la talla cuando ha estado sobre el campo Y que ha demostrado una capacidad sobrada para jugar en la liga El club culé ha visto que el brasileño no está teniendo demasiados minutos en este primer tramo de la temporada Ya que no juega con el Atlético de Madrid desde el 27 de octubre Por lo que creen que su fichaje puede ser un seguro a partir de enero Sin embargo el Atlético no tiene ni la más mínima intención de vender a Felipe Aunque según el citado medio el club culé va a intentar el fichaje o la cesión del central Aún sabiendo que es complicado tener el visto bueno Hasta la fecha Felipe acumula 580 minutos repartidos en 9 partidos Y 6 de ellos como titular Por tanto chicos vamos a ver si el Barcelona consigue aunque sea en la cesión de Felipe Vamos a hablar ahora chicos de las declaraciones de Ronald Koeman sobre Leo Messi Y es que este miércoles por la noche el Barça jugará contra Ferenvaros En el quinto partido de la fase de grupos de la Champions Este martes al mediodía Koeman compareció entre los medios de comunicación Para hablar acerca de las claves de un encuentro con varias bajas por decisión técnica Debido a que el equipo está matemáticamente clasificado para octavos de final El técnico holandés confía en una nueva victoria que les acerque más al primer puesto del grupo El técnico holandés confía en una nueva victoria que acerque más al primer puesto del grupo Y dijo será un partido complicado Tiene hombres de calidad y velocidad arriba Nuestra defensa debe estar concentrada Hay que controlar su juego ofensivo y hacer daño en los espacios que encontremos Contra la Juventus jugaron bien Con 5 defensas y hasta el tiempo añadido tuvieron el empate pero perdieron al final Lo más importante era clasificarnos para la siguiente ronda Y ya la logramos en Kiev pero queremos quedar como primeros del grupo Y tenemos 3 puntos de ventaja con la Juventus con 2 partidos por disputar Koeman también habló sobre la ausencia de Leo Messi por decisión técnica Comento al respecto No es habitual que descanse lo sé Pero en este calendario de esta temporada Había 2 momentos que se le podía dar descanso En Kiev y mañana Ya estamos clasificados y además así le doy oportunidades a otros El partido de la liga del sábado hay que ganarlo Es momento de que descanse A partir de mañana ya no habrá posibilidad de hacerlo Nos gustaría tenerlo siempre pero he hablado con él Y le he preguntado y la decisión final es del entrenador Sobre ello Koeman dejó claro que Pese a que las cifras goleadoras de Messi no son las de años anteriores Sigue siendo un jugador imprescindible para el juego del equipo Y dijo tiene mucha importancia en nuestro ataque Porque si le llega al balón hay movimientos y calidad en sus pases No siempre se pueden marcar más de 30 goles Pero trabaja bien Y sigue siendo importante en el equipo y en el ataque A respecto de los efectivos de la plantilla en defensa Koeman habló sobre un tití Al que relegó a jugar al filial Y Ronald Araujo Y dijo lo siguiente Un tití jugará mañana con el Barça B Y está cerca de volver Araujo ha entrenado una parte con el grupo Pero no queremos arriesgar con él Debe estar al 100% Tal vez esté para el próximo O la Juventus O el Levante Pero queremos a la gente bien Que esté al 100% Por tanto esta es la decisión sobre Leo Messi Messi ya no podrá descansar más Así lo ha dicho Ronald Koeman Teniendo en cuenta que quedan 6 meses de competición Parece sorprendente que Messi no vaya a descansar Ni un minuto más Nos gustaría saber también vuestra opinión al respecto Que os parece la idea de Koeman De no dejar descansar más A partir de ahora a Leo Messi Pensáis que es precipitado Que la temporada es aún muy larga Y con la edad de Leo Messi Necesitará más descansos O pensáis que no Que Leo Messi se dosifica muy bien Durante los partidos Y que no será necesario Dejarlo más fuera de la convocatoria Por favor dejarnos vuestra opinión En los comentarios Nada más por el momento O siempre animaros a dejar un buen like al vídeo A suscribiros al canal Si no lo habéis hecho Y a darle a la campanita de notificaciones ¡Hasta la próxima!